Amigos, hoy tenemos que entregar la lista para los próximos partidos de eliminatoria En el último capítulo pensé que tenía que entregar, no sé, mi cabeza, mi virgo, cabeza anda volando Pensé que tenía que entregar lista para el mundial, pero no, tengo esto que no lo puedo saltear Y lo tuve que grabar el video inmediatamente como terminé el anterior Y hay que presentar convocatoria con renovación absoluta Muchos pibes vendrán y habrá sorpresas, habrá muchas sorpresas Porque siento que tiene que haber renovación y muchos pibes los tenemos que ir preparando para el mundial Por eso esta lista, que va a ser para los próximos dos partidos Voy a empezar a plantear algunos cambios, más algunos jugadores que ustedes ya me vienen nombrando Y obviamente en los comentarios, además de darle like, suscribirse que es gratuito y cuesta cero Dale, dale like, suscribite Voy a estar pendiente de los comentarios que obviamente dejen en este video para las próximas fechas Porque se viene Brasil en eliminatoria No en estos que vienen ahora, en los próximos Apreto acá, venimos recientemente con Independiente De eliminar a Fluminense creo que en los cuartos de final Y hay que presentar lista Yo creo que Andrada, Benítez y Armani estamos bien Otamendi por Martínez Cuarta me parece que es uno de los jugadores que más se nombró Por lo cual metimos ahí Pesela, Montiel, Bustos, Cascos, Hoy Yo creo que no está mal, al contrario está muy bien Pero voy a aceptar obviamente sus recomendaciones Papu Gómez, Lo Celso, Correa, Paredes Correita, que es un buen jugador Yo lo voy a buscar por este Nico Domínguez A quien lo quiero tener en mi medio campo Ese es otro de los cambios que meto Después Messi, Agüero, Dybala no se toca Di María no se toca Para mí es uno de los jugadores que tiene que estar Porque Messi cada vez que habla de Di María habla bien Y el Virgoncho lo banca Y acá me parece que va a haber cambios Cristian Pagón va a salir por Thiago Almada Jugador al que le quiero dar rodaje Porque tiene una media y me tienta mucho Que juegue en la selección argentina El Icardi va a entrar Por Adolfito Gaich Con quien estuve charlando Y lo sentí muy bien Hola Seba Bueno, gracias por la convocatoria de la selección Así que espero poder tener minutos Y llame a catar rata Un abrazo De verdad Adolfo Me encantó recibir tu mensajito Para todos los que preguntan por Álvarez Por Julián Álvarez Quiero pedir tiempo Hay que llevarlo de a poco Es un jugador que está en los planes del Virgoncho Pero necesitamos ir de a poco Amigos Esta sería la lista confirmada Para las próximas fechas de eliminatoria Me gustaría leer su opinión Me gustaría saber Que jugador consideran ustedes Que no puede faltar Para ver como lo podemos tener La verdad Con Walter Benitez Lo he visto atajar poco Por ahí ahí Podríamos meter a Rossi Un arquero Que voy a tratar de traer al rojo En este mercado Pero voy a estar muy pendiente De lo que ustedes me digan Si Vamos a presentar la lista Yo creo que tenemos Un muy buen equipo Recuerden que venimos De salir campeones De la Copa América Y necesitamos Seguir Con buenos resultados Voy a estar pendiente De sus comentarios Sus recomendaciones Pero no me digan Boludeces Estas ofertas Que me llegan En el rojo Tan random Me vuelven loco Boludo Mirá la plata Que me ponen Por Romero La vamos a rechazar De momento Pero O sea Si 13 palos Y me traigo Por ejemplo Componiendo 20 A este Domínguez Ex Belés Y tienta Amigos 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 Amichis Hay que tomar una decisión Y ya ¿Por qué ya? Miren lo que queda De mercado 1 2 3 4 4 días de mercado El equipo Sigue siendo El mismo Venimos de Elejar Eliminado Al Fluminense A campaña En este Estamos bien Encima tenemos Como central Suplente Bueno lo tenemos Amonte Estamos bien Yo creo que a Roa Lo podríamos vender Si Soco Remiro Nández Estamos perfectos Yo creo que Cecilio Domínguez Podría ser otra venta Y Guanchope Ávila Tenemos ahí No 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 El gran El Lo sentí Viste cuando lo sentís Lo sentí La sentí La sentí Rossi ¿Dónde estás? 25 años 77 Enfocame bien Vengo de ser campeón De la Copa Miga Vengo de ser campeón De la Liga Vengo de dejar afuera A Fluminense Esos 17 palos Los pongo Los pongo Que voy a andar negociando Con esto el coronavirus Que venga alguien de Lanús Que esto Escuchame Lanús Pero nos vemos en Disney Pagada hermano Pagada Rosi Rosi Vamos a negociar nosotros Hermano Vamos a negociar nosotros Lanús Sentate en el chopino Papu Bienvenido Rosi Yo creo que con esto De verdad lo digo Con este refuerzo Pero por mucho tiempo El puesto de arquero Un metro noventa y tres Media setenta y siete Si logro vender En cinco palitos A campaña Me salió doce palos Y tengo arquero De selección Claro Porque el seleccionado Soy yo Es esencial Es mi arte Es esencial Sin cláusula Sin cláusula Porque después Me tengo que bancar Que vengan de afuera Hagan pin 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 Con toda la verdolaga arriba Y me la tengo que comer Entonces sin cláusula No me gusta la cláusula Está ganando Sueldo actual Dieciséis ¿Vos ganás dieciséis? En Lanús Bueno Acá te voy a dar veinte Y acá te voy a dar Ah, ah, ah No, acá Acá siempre Creo que es lo que Tipo Ciento Cincuenta Yo te soy sincero Le tendría que poner Doscientos Ciento Siempre más o menos Si pongo veinte Pongo doscientos Si pongo diez Pongo cien Por ahí es mucho Por ahí es poco Si me da la mano de una Es que me comieron el monedero Lo importante es que En el mercado Se está cerrando Y a Rosi Lo quiero conmigo Rosi Vení conmigo Porque el capitán uruguayo Ya hace tiempo Que se quiere ir Me comieron El monedero Y Rosi Llega a Lanús Bien Rosi Un metro noventa y pico Yo soy igual de alto Vamos a avanzar en el tiempo Espero que nos llegue Una oferta por campaña Para poder hacernos Y recuperar Algo de este dinero Bien Bien Ya tenemos la lista acá Oferta por Franco Retirado Oferta de transferencia Por Martín Campaña Seis palos Nos sale redondo Redondísima Redondísima Yo me lo imagino Al representante Tipo ahí Che Lo tengo que vender Porque compraron a uno Y por qué tiene que ser así Martín Aceptado Martín Aceptado Oferta aceptada Martín Martín a la Premier League Muy bien Vamos a jugar partidos Frente a Arsenal De visitante Voy con equipo titular Amigos Porque últimamente Me estoy viendo En puestos Muy abajo Y no quiero que suenen Alarmas Ni nuevos Fantasnetas 5 a 1 Independiente Se lesionó Franco O sea Esos 5 goles Me pueden llegar A importar Un choto Literal Si Franco Me queda fuera Meses Último día De transferencias Te pido por favor La lesión De Franco 6 semanas Nos vamos a tener Que arreglar Con lo que nos queda Fonte va a quedar De titular Barboso va a ser El otro Y te digo La verdad No estamos tan mal Podría haber sido peor En algún otro puesto De la cancha Bien el Virgoncho Estamos bien amigos A ver el entrenamiento De hoy Álvarez está nada El 76 Velasco viene creciendo Nantes Ya tiene 81 81 va por 82 Bien Team Bien Me gusta Me gusta este compromiso Se nos viene Chile amigos Se viene Chile Que nos comió El monedero En dos copas América Bien ganadas Bien ganadas Nada que decir Felipe Roa El Atalanta por Roa Hasta 11.500 Me largo Atalanta A ver Si lo querés Tenés que ponerla Si no Es mío papu Todas las cosas Son así El Virgoncho Ya tiene mucha espalda Se viene Chile amigos Se viene Chile Se viene El cambio Generacional Y hay que Apostar en esto A ver Atención Nico Domínguez Muy bien Acá Vamos a probar cambios Acá por Palacio Gaich Ahí de suplente No lo puedo poner Tío Está convocado Adolfo Adolfo Más allá de que seas Mi amigo Escuchame Vos yo sé Yo sé que me entendés Hermano Tiaguito Almaga De titular Tiaguito Almaga De titular Y Domínguez Ey No se pueden quejar Del cambio Generacional Que estoy metiendo Somos locales Frente a Chile ¿Cómo viene Chile? Chile Venimos muy cortados Los de arriba Por lo que veo Argentina primero Uruguay Brasil Ahí muy bien Y después Chile Colombia Mirá Venezuela Ahí perdiendo Por el cuarto Y quinto puesto Vamos a Argentina Somos locales Frente a Chile Cambio generacional Empieza el proceso Para el mundial Hubo nueva lista Y Hubo nueva lista Y 3 a 1 Dos goles de Italia Fico Pensé que se me había lesionado Dybala No Errumpe en algo Igual me pregunto Con todo respeto ¿Qué carajo hace Dybala Pateando penales Estando el enano Buna Gula? Es algo que Es algo que Me pregunto O sea No lo entiendo No lo entiendo Bien Bien Quiero felicitar a la gente Que me trajo Todos estos informes Bien Muy bien Lástima que el mercado De transferencia Terminó hace Como una semana Uruguay ganó Tiene 21 Yo también tengo 21 Y juego en Uruguay Uruguayos Voy para allá Se viene el partido Frente a Uruguay Ahí estamos Configuración de juego Esto miren 50 50 Todo 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 Mostra esto Es Pin 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 Uruguayo Uruguayo Que cagado CTV Quiero imaginar Está llena la cancha Uruguayo Escuchame otra vez Boludo Pero Díganme por favor En los comentarios De que equipo No llenaron la cancha Porque la cancha no está llena Estoy jugando en Uruguay Y la cancha no está llena Que lindo es Uruguay Y saber que Tienes que dejar la vida O si no No te llevas los 3 puntos Esta parte está llena Esta parte de que club es Lo van a decir Nacional Peñarol No lo sé Díganme ustedes Pónganse de acuerdo Pero miren allá Miren el codo Allá arriba Está vacío Ahí quien tenía que ir Gente de quien Seguimos jugando Con los pibes El cambio generacional Se viene amigos Bien Taglia Que viene de meter Dos goles En frente a Chile Me vuelvo loco Me mata Taglia Con los pantalones Re alto Ahí va Ahí va Me gusta Leo Pilar Bien Los chelso Bien Argentina Me gusta Partemos Los uruguayos Hay que apretarle Viejo Nico Escuchame Tagliafico Que sea la última vez Que subís así Loco Ojo Me van a clavar 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 Y me clavaron Tagliafico Escuchame una cosa Hermano En vez de tanto challenge Con tu germu Trata de ser vivo Acá Si Y cuando subís Fijate que la espalda Me la regalaste Dale 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 Un enano Me metió un bol Laxal De cabeza No lo puedo creer A mi solo Me pasan estas cosas Dale 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 Que nos roban La punta Viejo Pero Que está pasando Con mis laterales Boludo Son una Una joda Ojo acá La puta Y no Boludo Boludo Y ahora La puta madre Pero Pero Cabani Cabani festejando así Boludo Dale Cabani te puede festejar Boludo No se Comiéndose un elefante A mordiscones Boludo Como te va a festejar así Dale Boludo Dejame de joder Dos bolas Los laterales Boludo Dale Yo no lo puedo creer Boludo Lo mal Lo mal que estoy quedando O sea en la copa america Les pegó un baile terrible Acá le están pegando Un baile Terrible De ellos Acá tampoco festejan goles Boludo Boludo Tres llegadas Tres goles En mi vida O sea La dificultad Además de que Es dificilísimo Según el torneo Donde está jugando Cambia O sea No lo puedo entender No lo puedo entender Dejá de festejar así Cabani Sos poco serio Hermano Si vos sos un gran festejador De goles Inexplicable Inexplicable Este resultado mentiroso Inexplicable Tenés un orto uruguayo Tenés un ojete Viejo Bien leíto Bien Bien leíto Igual Que caliente que estoy Boludo Los comentarios Me van a enfermar Con esta tortita De cuartirono Boludo Me va a clavar Boludo Dale Seba No sé si estoy más caliente Por el 5 a 0 O por la fiesta Que se van a hacer Los uruguayos En los comentarios Boludo Exageradísima Exageradísima Esta oleada Exageradísima No me entró una Boludo Que exagerado Hermano Exagerada Esta oleada De verdad Un partido Como los de siempre Pero no sé Te atacan con una presión Al ser locales No sé que pasó Completamente Zarpado Terrible Cancha vacía También hay que decirlo Uruguayo Hay que decirlo eso Pero me senté En el chopino Mal 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 Lo bueno De todo esto Es que seguimos arriba Nos han robado La punta Siete llegadas Cinco goles Boludo Me clavaron Los uruguayos Están locos La tabla de posiciones Que va ahí Uruguay primero Con 24 Argentina Y Brasil Con 21 Atención Y miren Les digo algo De lo que viene Brasil Y otra vez Uruguay Próxima fecha Ajax mostró Oferta en Gastón Silva Por 12 palos Chao Gastón O sea No lo tengo ni que pensar Adiós Gastón Muchas gracias Por todo Encima Encima soy uruguayo Y estoy un poquitito caliente Así que 12 palitos Para casa Roa se queda Y seguimos Hay que seguir Hay que levantar la moral Hermano Se viene Godoy Cruz Me reuní Atalanta paga 14 palos Acabo de vender Por 30 palos En 2 jugadores O sea El Virgoncho Es crack mal Se sentó en el Chopino Violentamente Recién frente a los uruguayos Pero bueno Son cositas Que pueden ir pasando Local Frente a Godoy Cruz Vamos a simular Este partido Frente a Godoy Cruz No podemos perder Viene de perder Ganar y perder Frente a los grandes Y a ver A ver A ver Ganamos 2 a 0 Con Godoy Alvarez Próximo partido De la selección Mirá Si la rompen los pibes Con los likes Puede ser que te vendas Semifinales De Copa Sudamericana Nada más y nada menos Que contra Lanús Y Velez del otro lado ¿Podrá haber final Argentina? No lo sabemos Lo que si va a haber Un finalista Garantizado Tanto independiente Como Lanús Amigos Nombres De jugadores Para la próxima fecha FIFA Que se viene Brasil Y Uruguay Nombres De que puedo hacer Con esos 30 palos Que acabo de vender En jugadores Y lo acaban de ver No olviden de darle like No olviden de suscribirse Y gracias por su aguante Próxima fecha Uruguayos Enfiéstense en los comentarios Que se viene la revancha No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse